Amigos aficionados del fútbol, empresarios del fútbol, hoy es un día que se va a tomar una decisión muy difícil. A veces la veo que es una decisión contraria al desarrollo del empleo. Es una decisión que están tomando pocas personas en donde se va a afectar el empleo. Tenemos familias que viven enteras, familias enteras que viven desde los utileros hasta los jugadores, los entrenadores, las personas que trabajan dando asesorías, dando terapias. Hoy estamos enfrentando un reto, todos los mexicanos, toda la afición de México en donde nos sentimos contrariados. El daño que les vamos a ocasionar a más familias mexicanas se están dando cuenta del error que vamos a quitar la competencia. Se están dando cuenta de cómo va a acabar el fútbol. Se están dando cuenta de cómo va a terminar una liga de fútbol en donde nuestra creatividad y competitividad son las que los hace a ellos, a los jugadores, ser triunfadores. No se cierren, señores, ante ideas que van a lastimar el desarrollo del fútbol. Vean todos y rompan los paradigmas, rompan los paradigmas del fútbol. Creamos conciencia y ayudemos a cientos y miles de mexicanos de toda la república que, insisto, viven del fútbol. Tienen trabajos, hacen balones, hacen tachones, hacen tenis, hacen playeras, generan las ligas y los árbitros, el trabajo de los árbitros, de los sutileos, de tanta gente que participa en fútbol. Por favor, sean conscientes de la decisión que están tomando y apoyen al fútbol y a México. Gracias.